¡Suscríbete! El programa de esta noche viene cargado de música del patio que le ha dado la vuelta al mundo, literalmente. Además de los buenos datos de los chiquichismes por Valky Alfonso. ¿Cómo solemos hacer? Vamos a darle inicio a la noche con... La Retro of the Night. Esta noche nos trasladamos a 1995, año en el que sale este éxito. Escuchemos Mal Bicho de los fabulosos Kylaks. Relo a todos los que están conectados en el live en este momento. Lastimosamente no puedo ver sus comentarios ni mandarle los saluditos que siempre les mando porque mi vista hasta allá no llega. Sin embargo, muchísimas gracias por estar conectados una vez más, un viernes más. Esta noche estamos con el invitado de estrella, Emilio Regueira. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ecoleco, el cuerpo lo sabe y sabe que estamos en Another Night con Maripades y los chiquichismes con Valky Alfonso. Era un super chiquichisme hoy. No, se los pueden perder, viene en Hat. En Ata Hat. Estábamos escuchando a los fabulosos Kylaks con Mal Bicho, una canción que en realidad tiene una razón de hacer estar aquí esta noche como Retro of the Night, como siempre. Pero antes de decirles esa razón, voy a presentar a mi querido invitado de la noche, un orgulloso chitreano, vocalista de la exitosa banda panameña Los Ravanes. Conocida por ser la primera banda centroamericana ganadora del Latin Run. Con más de 25 años de carrera, 10 árboles en el mercado musical y cientos de giras alrededor del mundo, hoy nos acompaña el gran Emilio Regueira. Muchísimas gracias a ti por sacar tu tiempo de agenda y estar aquí esta noche, de verdad. Para mí es un honor estar en el programa número 18, es decir, ya estamos en la mayoría de edad. Sí, exactamente, esta noche cumplimos la mayoría de edad con el señor Emilio Regueira. ¡Qué horror! Menos chiqui. Bueno, exactamente. Claro, no sé chiqui. Exacto. Menos los chiquichismes que... Porque los chiquichismes son así chiqui. Literalmente. Son chiquitos, si no, no fueran. Yo contentísimo, de verdad, Mari, Chiqui y toda la familia de Zika por acá. Porque ustedes tienen que saber que Zika es... ¡Exprésate libremente! Aquí estamos contentísimos y gracias por la invitación. Y gracias por esa gran presentación también porque, wow, a veces uno mira para atrás y se lo olvida como todo. Uno vive con un constante remolino de emociones y de giras. Pero sí ha pasado ya cierto tiempo y se han hecho varias cosas y seguimos para adelante con más baños, con más cosas. Antes de seguir hacia adelante yo quiero regresar un poquito al pasado. ¿Ok? Y quiero preguntarte, ¿de dónde sale ese flow, esa música en la vida de Emilio? Bueno, la música es como un llamado. Uno no lo puede explicar bien, pero sí se siente de una manera que uno comienza a identificarse fuertemente con una canción, con un estilo de música, con alguien que tocó un instrumento en vivo. Y eso empezó un poco así cuando yo estaba bien chico, ¿no? Creo que un poco por el lado de mi papá que le gustaba mucho la música clásica, muchos discos, mucha colección de álbumes. En esos tiempos eran, bueno, lo conocen bien los acetatos, ¿no? Claro. Pero no era por look, era porque era lo único que había. Era lo que era. No era porque es DJ, no, no, era por los tocadiscos y demás. Entonces de ahí empecé como a escuchar mucha música, después me gustó un poquito más participar, todo está en un coro, una iglesia. Exactamente, eso estuve investigando por ahí y casualmente voy a hacer una pregunta, a ver, lo meto un poquito más adelante. Pero también quería preguntarte, porque sé que no eres el único músico en la familia. No. ¿Cómo fue esa noticia, dárselas a tus papás y decir que los tres, tengo entendido, los tres varones, quisieron ser músicos? ¿Cómo reaccionó tu madre y tu padre a esa noticia? Bueno, eso fue una revolución en la casa. Yo, ya estábamos con mi mamá, mi papá falleció cuando estaba un poquito más chiquito y mi mamá fue la que los crió. Y entonces, ponte el nerviosismo que tenía mi mamá con tres varones y que los tres salimos rockeros. Exactamente. Que cuando ella se iba para el trabajo, conectábamos la guitarra, la sacábamos, la batería y eso. Amplificadores, bocinas. Escándalo todo el día. Todo el chiquito se miraba. Eso, y no solamente yo, sino que ellos tenían otro grupo, entonces nos turnábamos. Mientras estábamos practicando nosotros, estaba otro grupo esperando que después se convirtió en los almirantes, pero era otra camada de gente que estaba ahí en la música. Entonces, sí hubo preocupación. Me imagino que su mamá le habrá dicho, habrá pensado en qué fallado. Los tres me salieron igual. Total, mamá por el respeto que le tengo, y no lo voy a mencionar un programa con tanta audiencia, votó muchas expresiones de descontento. Ay Dios mío, ay Dios mío. Pero después digamos que ya lo fue aceptando, fueron pasando cosas y así no se va enderezando el camino. Pero al inicio sí, eso fue una revolución. Y yo me imagino, literalmente no fue uno, fueron tres que decidieron meterse. Sí, siempre hay un hermano descarriado. En este caso, supuestamente para la mamá los trece. Entonces, Chitré no era precisamente Liverpool, no era lo más rockero que había. Entonces, la gente te decía, pero ¿por qué ustedes no tocan otra cosa? Exacto. Que era otra de las interrogantes que me surgía mientras yo estuve buscando toda tu historia. Tú vienes de Chitré y que yo sepa, normalmente el rock no era algo que se salía tanto de allí. ¿Cómo se sintió la gente o cómo reaccionó la gente cuando decidieron formar estas bandas y traer esta, lo que era literalmente innovar con el rock allí? Y que público los escuchaba allá, porque me imagino que todo el mundo en contra. Bueno, es que esas cosas no eran tan macro como se pintan. Hoy en día, uno mira Wikipedia y otras cosas y dice, wow, qué bonito suena todo. Pero si nos vamos a la génesis del asunto, eran cuatro amigos en bicicleta escuchándonos. Uno prestaba la casa y siempre faltaba un bolillo, siempre faltaba una cuerda en la guitarra. Una de la gente, uno de los pocas personas que era más culturalmente rockero es nuestro amigo Cristian Torres, que es fanático de los Beatles, fanático de The Police. Y así había un par de personas que les gustaba rock and roll, otros tenían MTV, los pocos que tenían cable. Entonces, había como ciertos grupitos. Pero cuando empezamos nosotros a conectarnos porque nos gustaba el rock, porque escuchamos canciones en emisoras, porque había cierto resurgir de esa música, ese movimiento independiente fue creciendo. Y ahí pues, éramos rockeros pero la mayoría del pueblo no. Entonces, venía una onda de bullying, de chisme, de cosas con nosotros. Entonces, todo fue como una... fue como nadar en contra de la corriente. Pero después, al tiempo, sí hubo viento a favor. Obviamente, me imagino que cuando vieron que los trabajos empezaron a surgir, a surgir, a surgir, la gente empezó a entender cómo era la movida. Es que éramos muy necios y seguimos siendo necios. Cuando eres nada, nos escapamos de la escuela para tocar, andamos todo el día componiendo canciones. Cuando tocábamos, a veces la gente no tenía la culpa, sino que la gente no entendía lo que hacíamos. No entendían su canción. Primero que nada, cuando tocábamos, la voz no se escuchaba nunca. Los equipos eran muy malos. Entonces, la gente escuchaba una bulla, iban como por solidaridad de amigos, otro ya escuchaba. Entonces, llega un momento que sí, ya aprendes a tocar, aprendes a dominar un instrumento, aprendes a escribir mejores canciones y van saliendo las oportunidades. Y supongo también, a darte cuenta de la importancia que era tener un buen equipo para que sus voces y su talento se escucharan como debía sonar. Te soy honesto, hasta el día de hoy seguimos con esa pelea. ¿En serio? Bueno, pero técnicamente también algo de rockero. No, estamos mejor con los equipos, pero siempre faltan cinco palpeso con el sonido, como dice por ahí. ¡Feliz día del músico! ¡Feliz día del sonidista también! Exactamente, por cierto. ¡Feliz día a todos los que nos hacen disfrutar y bailar y mover el bote en la pista de radio! ¡Eso! ¡A los dos que nos hicieron aquí con el sonido! ¡Es verdad! ¡Felicidades a ambos! ¡Muchas gracias! ¡Ay, amar y felicidades! Bueno, pero regresando al tema, yo quiero seguir hablando de este tema del pasado un poquito más, antes de poner la primera canción del playlist, y es, sé que antes de Los Rabanes existieron dos bandas y luego esas bandas no estuvieron más y surgieron los dos Rabanes. ¿De dónde viene el tema de sacar la banda Los Rabanes y el nombre de dónde nace? Bueno, cuando empezaron estos primeros intentos de hacer música, había poca gente con instrumentos, pero sí había un par que no eran, de repente, de nuestro mismo combo, de nuestro mismo barrio, que también tocaban, y ahí se formaron entonces dos proyectos. Uno se llamaba Los del décimo piso, que era un estilo más punk, más pesado, y otro que se llamaba Roman Coe, que ese era de pachanga, de fiesta. Entonces, llegó un momento que unos integrantes de una banda ya no podían estar y otros de la otra tampoco, entonces decidimos fusionarlo, y cambiar un poquito la bitácora que teníamos en la música. Los 90 trajeron muchas cosas como el rock alternativo, como las fusiones, y nosotros de verdad que hicimos nuestras propias fusiones, combinando ritmos de Chitré, de Panamá, de Latinoamérica, así como pusiste Los Fabulosos Cadillacs, nosotros hicimos como una propuesta que era más panameña, por decirlo así. Y de ahí entonces salió todo un resurgir, agarramos nuevas fuerzas, el proyecto nos motivó muchísimo, y yo creo que eso fue como empezó Los Ravanes. Qué bonita historia. Yo también escuché por ahí algún cuento de un video de Los Fabulosos Cadillacs en MTV, sobre que ustedes vieron ese video, todos reunidos en una casa, y de ahí salió un poquito la inspiración de Los Ravanes, y decían, yo quiero hacer eso a nivel panameño, y quiero llevar la música panameña a otra escala. ¿Es eso cierto? ¿Recuerdas ese momento? Sí, Los Fabulosos Cadillacs nos inspiró muchísimo, nos inspiró muchísimo, y cuando entendimos que había bandas que estaban haciendo un rock bailable, un rock rítmico, sí nos hizo mucho click, y sí fueron, fue el video de Matador, fue el video de Mal Bicho, fueron videos que se nos metieron mucho en la cabeza, pero también habían bandas que nos influenciaron mucho, como Sua Estéreo, Mano Negra, entonces entendimos que en todas las latitudes el rock latino era una fuerza, combinar la fuerza del rock con el folk local, era algo que no tenía precedentes, y nosotros quisimos también sumarnos a este proyecto. Claro que con la mano se quedara atrás, lo cual me encanta, sinceramente. Después ahora sí de esa pequeña historia, vamos a escuchar la primera canción de Los Ravanes, por supuesto, y esta es ¿Por qué te fuiste Benito? Bueno, después de que la escuchemos, vamos a hablar un poquito sobre la canción. ¿Cómo no? Estábamos escuchando ¿Por qué te fuiste Benito? de Los Ravanes, con nuestro invitado especial de la noche, el señor Emilio Reguega. Quedemos agradecer, por supuesto, a todos los que nos están escuchando y a los que están mandando sus mensajitos por el Sika Chat, que para los que no saben, pueden enviar sus mensajes también al 507-65930462. Muchísimas gracias por estar conectados a todos los que nos están escuchando en este momento, de todos los lugares del mundo. Seguimos un poquito más a hablar sobre la trayectoria de Emilio Regueira y, por supuesto, Los Ravanes, que son una gran marca en su vida. Estábamos escuchando ¿Por qué te fuiste Benito? Yo quiero escuchar un poquito más sobre la historia de ¿Por qué te fuiste Benito? Yo he escuchado una versión, pero me gustaría escucharla tú y la sí se puede decir a la gente. Mira, Benito, la síntesis de Benito habla de una situación que se repite mucho. A nosotros nos pasó una vez, pero se sigue repitiendo. Cuando estábamos en el pleno chitré, que empezamos a salir a divertirnos, a tomar tragos, a irnos de farra, no había dinero. Entonces, tenemos que ir como de bar en bar, cantina en cantina. Y cada vez que tú estás ahí, tú llevas tu plata exacta para la cerveza. Tú dices, bueno, nos alcanzan para tres cervezas cada una. Y siempre hay alguien que se te sienta al lado y dice, bueno, ¿cómo andamos? Pago la ronda. Y todo el mundo va y el otro, eh, paga la ronda. Pero esas personas, por lo general, a veces se pierden y no pagan la ronda. Entonces, la situación fue más o menos la síntesis por ahí. Nos dejaron con una cuenta increíble. Un montón de rondas invitadas que nunca se pagaron. Eso, te traían la factura y decían, ustedes pagaron hasta aquí, pero estas no. Y tú explicabas, no, pero yo no sé qué. Yo no sé quién es ese tipo. Y de ahí salió más o menos lo que fue la historia de por qué te fuiste Benito. No ves que soy alcoholito. Ahora, ¿quién paga la cuenta? ¿Por qué te fuiste Benito? Literalmente fue porque un Benito se fue y lo negó con la cuenta abierta. No, pero sí te digo una cosa. Lo que le dio mucha risa, mucha risa y mucho pegue a la gente, fue hablar de temas así que a veces no se tocaban mucho y que la gente ya los había vivido. Claro, porque hay gente que dice, no, yo no voy a hablar de eso porque qué pena decir que me voy a dar una cerveza o qué pena decir que no pude pagar la cuenta. No, y la gente me ha dicho que los compositores también buscaban cosas más profundas, de despecho, de desamor, del encargo, del corazón. Sí, personalmente yo pensaba que la canción era de amor porque solo con el título, porque te pienso Benito, uno piensa en el de eso, pero así es mejor. A desamor. Pero resulta que no me pagaron, oye. No, y entonces tiene una palabra que esa palabra cuando salió mucha gente decía, pero ¿por qué se metieron esa frase tan chavacana? No ves que soy alcoholito. ¿De dónde nace el alcoholito? Es que es una manera de decir alcohólico muy del campo, muy de barrio, cuando la gente decía, dice, no vayas para allá, que esa castina está llena de alcoholitos. Era una palabra... Para que no se te pegue. Estaba mal pronunciado, pero fue como un slang. Pero con intención denigrante. Sí, denigrante, entonces fue un slang que de tanto decirlo, 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 es como esas palabritas que llaman la atención. Entonces, yo creo que eso fue uno de los hook, y la gente se reía, otros criticaban. Por identificación, esa palabra se escuchaba mucho. Y también aquí entre nosotros. Era la única que reanimaba con Benito. Ah, bueno, está bien. Solucionaron y salió mejor. Salió un tiro redondo. Bueno, esa es una versión simple, pero ya yo creo que si Cristian le explicó más detalles... No, básicamente sí, esa es la historia. Entonces tenemos concordancia en la historia. Sí, concuerdan los testigos. Exactamente. Ahí está. Concuerdan los testigos. Perfecto. Una muy buena manera de contar historias. Gracias. Así debería ser todo. Que la gente toque más esos temas que no estamos hablando. ¿Y cómo se diría? ¿Sabe que hay mucha gente escuchándonos en inglés, verdad? Que a todos los que están en el app, un gran abrazo porque... Un abrazo mundial porque están en todas partes del mundo. Exactamente. Por cierto, seguimos hablando del pasado y yo quiero saber, en estos momentos, hace un ratito, hablaste sobre el coro de la iglesia, sobre Miguel Regueira que empezó cantando en el coro de la iglesia. ¿Cómo fue esa transición de pasar, de cantar en el coro de la iglesia, a una tarima montada con una banda de rock, ska, punk, una locura con los rabanes? ¿Cómo fue ese paso? Al inicio, digamos que la gente piensa que también es algo como... ir como de un punto a otro, o de un sacrilegio a lo más... O sea, hacer algo muy loco. Pero... Lo que pasa es que también en el coro de la iglesia, sobre todo en Chitré, había mucha gente que daba tutoriales de música, de guitarra, de teclado... O sea, que fue una gran influencia musical en tu vida. Sí, porque los compañeros que conocimos ahí, de verdad que... iban al coro, pero también hacían otras cosas musicales, pues llegaban serenatas, componían canciones... ¿Cuándo se llevaba serenata? ¿Alguna vez te tocó llevar alguna serenata? Sí, pero el Día de las Madres. Ah, ok. No, ninguna novia, nada... No, pero yo no... Eso no... No era tan bueno ni tan romántico. No hay nada más lindo que lleguen unos mariachis a cantarte Señorita, a mí me gusta tu estilo... Esa es buena. Los mariachis, le dieron a ser romántico. Esa... Te voy a robar esa idea. Ya, vamos a escuchar una versión ahora de mariachis con señorita, a mí me gusta serenata. De serenata, de serenata. De serenata. No, pero... Tenemos que mencionar a nuestro amigo como un Cristian, si es un hombre de dar serenatas con guitarra. Sabina, Sabina. Esa es otra, pero... Pero digamos en esa época del coro, los primeros acordes, la primera vez que tienes un público, aunque fue en una iglesia, aunque fue en otros eventos juveniles, era el primer roce que tú tenías con... Vaya, tú tocando entre una audiencia, sea de una manera o de otra. Entonces, de verdad que nosotros como rabanes siempre hemos sido muy amigueros, muy sociales, muy querendones con la gente y la gente para con nosotros. Y nunca nos vieron malos después que hiciéramos un grupo de rock. Es más, este... Los apoyaron, hubo apoyo. Sí, y toda la gente de la comunidad y los que iban a los grupos de jóvenes y demás, sí, pues, nos querían por las personas que éramos. Más allá de lo que... De lo que... Si tomamos la decisión de tocar rock o tocar lo otro, siempre nos vieron como gente muy cercana a ellos y eso es bueno. Eso es lindo. Y que te apoyen más todavía. Claro. Y también quería saber... Yo sé que tú eres fan del típico. Bastante fan del típico. ¿Hubo en algún momento en tu vida que te quisieras haber dedicado a cantar típico o que haya existido alguna fusión? ¿Lo quisieras hacer en este momento alguna fusión de tal vez rabanes como el típico o algo así? Bueno, el típico fue una de las primeras cosas que yo empecé a descubrir como músico. Y toqué muchas tarimas con un primo que es un compositor increíble, Omar Gultrón. He tocado con muchos cantantes de típicos. Pero lo que pasa es que el típico, el manejo que tiene, pues... Tal vez era tocar muchas horas. Bastante pesado. Era otra cosa que yo no me visualizaba. Pero sí, obviamente la esencia, el gusto del típico, siempre lo hemos tenido. Y canciones como Bambam, como Carta de Amor, como el Sinvergüenza. Muchas canciones como Margarita la Peliona, como muchos temas siempre han tenido influencias de típicos. Y hemos grabado con los tipiqueros más reconocidos del país. De verdad que hemos grabado con Juan de Ayala, hemos hecho canciones con Sammy y Sandra Santobal, hemos trabajado también con Alfredo Escudero, con mucho, con Nenito Vargas, con todos. Y de verdad que ellos respetan la fusión que hacemos. Eso es algo muy bueno de Los Rabanes, que es rock pero está combinado con todo, una fusión que te hace bailar con la cabeza hasta los pies, es todo. Exactamente. De hecho, esa era una de mis preguntas que quiero hacer más adelante cuando escuchemos otras de las canciones que tengo en el playlist. Pero antes de seguir con las preguntas, voy a colocar casualmente Bambam, que la tengo en el playlist, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Vamos a escuchar a Los Rabanes con Bambam. Vamos a escuchar a Los Rabanes. Vamos a escuchar a Los Rabanes. Vamos a escuchar a Los Rabanes. Estamos escuchando lo que era Bambam de Los Rabanes, pero antes de seguir la pequeña entrevista con Emilio, Regueira, vamos a entrar con Los Chiquichismes. Bienvenidos a Los Chiquichismes, el primer segmento de Another Night con las últimas noticias del mundo de la farándula y la fama. Como primera noticia de la noche, Anuel y Maluma están de nuevo en controversia. Estos hombres parece que no pueden estar tranquilos. Todo empezó con la última canción de Brian Myers, Ganga, la cual cuenta con la participación de Anuel, quien en su verso, el cantante dice, nunca flow Maluma, siempre real G. Esto generó polémica ya que, además, Bad Bunny lo replició en su fuente de Twitter. Maluma había estado callado sobre la situación hasta recientemente que le preguntaron con el respecto en una entrevista con Soy Molusco para Instagram, en donde dijo, no me importa, pero no sé por qué lo hicieron. Todavía estoy confundido. Yo quiero que Bad Bunny o Anuel me llamen y me digan, ¿sabes qué? Nunca flow Maluma, siempre real G por esto y por esto. Y tengo entendido que Anuel también publicó un video diciéndolo. Sí, pero dijo que dejaran quieto a Maluma. Yo no entiendo qué está pasando ahí. Controversia, controversia. Eso es lo que están buscando para ser mercadeo ahora. Ustedes dos, señor Emilio, Mariel, como músicos, gente que está en la industria de la música, ¿qué opinan ustedes sobre esto? ¿Sobre qué siempre están metidos en controversia? Literalmente yo opino lo que te acabo de decir. Eso es mercadeo. Simplemente, como dice el mal dicho, no existe mala publicidad. Así que ellos simplemente decidieron por la controversia que todo el mundo dice, ¡ay, se buscaron un problema! ¿Qué habrá pasado? ¡Oh, my God! El marketing es mágico. ¿Qué opinas, Emilio? Yo pienso que sí, pero al final también tienen su piquecito, pero utilizan ese piquecito para marketing. Porque sí, yo creo que los egos también se suben bastante y cualquier rocecito lo siente. Y como dice Mari, explotan todo ese potencial de chismes y demás. Y estamos hablando de ellos hoy aquí. Exactamente, ahí tienes el trabajo. Yo pienso que los escándalos generan fans, seguidores. Porque el que no sabe nada y no le gusta la música, sencillamente por enterarse del escándalo de la pelea, va a seguir y va a querer empeñándose en continuar con la ponchera, con el chismes. Exacto. Van a querer escuchar los chiquichismes para hacer bien la parándula. Eso mismo, se me dio bien para todos. Y en otras noticias, para todos aquellos fans de Friends, aquí les habla una y tengo otra al lado, que siempre están viendo on repeat los mismos episodios, les tengo una buena noticia. Y es que hay una gran posibilidad de que tengamos más episodios con nuestros seis amigos. ¿En serio? Sí. Se juntan. Se juntan nuevamente. NBC y Warner Bros. TV están trabajando en una reunión especial de esta, la cual si sucede se estrenaría en HBO Max. Y de acuerdo con The Hollywood Reporter, la serie incluiría a las seis estrellas, Jennifer, Courtney, Lisa, Matt y Matthew y David, quienes, por lo que habíamos escuchado, no querían hacer una secuela de todo lo que habían dicho en estos años desde que se estrenó. Y supuestamente que se lo dio. Exacto. David Schumer no quería hacer una reunión, pero parece que sí, parece como que ahora sí le quieren hacer. Creo que les conviene también al final. O le aumentaron dos ceros al cheque. Dos millones. ¿Puede ser? Aquí nos están informando el señor, el Johan Show, que son dos millones por capítulo lo que les estarían pagando a los chicos de France. O sea, que llegan a superar una chapechín en... Eso es lo que iba a decir. El doblete. No, pero yo creo que lo que es tendencia también es retrotraer cosas en todo lo que está pasando ahora en el streaming. Yo creo que desde la serie de Luis Miguel y otras cosas, pues la gente se ha enfocado mucho y saben que fue en eso. Y estamos como que en un periodo nostálgico. Sí, total. Sí, pero viene hasta ahora extrañando muchas cosas. ¿Entiendes? Exacto, la de Selena que viene ahorita que Netflix va a sacar, si no me equivoco. Yo creo que lo que está escrito y lo que está bien hecho, pues la hay que traerlo otra vez. Esa es la ventaja del internet, ¿no? Sí. Es lo que está pasando. Ahora, como última noticia de la noche, Kylie Jenner hizo una extraña decisión. Vendió parte de su empresa por una gran cantidad. Kuri, compañía de belleza multinacional, adquirió el 51% de Kylie Cosmetics, la cual vale 102 millones de dólares. Nada más. Sí, un poquito. Y la transacción fue por 600 millones de dólares. Y con esto, Kuri se convierte en la accionista mayoritaria de la firma de la menor de las Kardashians. Y luego de que toda la gente hablara y se preguntara, ¿pero por qué lo hizo? ¿Es una buena o es una mala idea? Kris Jenner, quien es literalmente, por más feo que suene, el diablo del marketing, la diosa del marketing, respondió y dijo que esa es la visión. Decidimos formar equipo con Kuri porque comparten nuestra visión conforme. Seguimos creciendo y soñamos a lo grande. Y esto es algo por lo que estamos muy emocionados. ¿A ustedes les parece una buena idea esto? ¿O que ahora va a ser difícil cuando quieras hacer decisiones sobre su empresa? La verdad yo pienso eso porque 51% de tu propia empresa significa que ya tú no tienes la última decisión, tengo entendido. Entonces, ella que se suponía que estaba tan inmersa en su contenido y en lo que ella vendía, me parece que no será lo mismo. Bueno, pero también los negocios duran un tiempo y si las cosas no se mantienen en tendencia, bueno, yo creo que le sacó seis veces el precio, ¿no? Sí, más o menos, yo creo. Puede ser muy de beneficio para ella. No está mal, no está mal porque a veces pues hay franquicias que no duran tanto y vamos a ver. Así que, ni bien ni mal, digo lo que hay, como empate, vamos a ver. Esas fueron nuestras noticias de los Chiqui Chilmes de la noche de hoy. Espero que les haya gustado y que no se les olvide siempre sintomizar los viernes a las nueve de la noche. Aquí tenemos con nuestro director Naudi Rivas una información de muchos países en donde nos están escuchando. Queremos mandar saludos. Hola a todos. Las Naciones Unidas. Gracias Chiqui. Sí, tenemos una muy buena cantidad de oyentes a nivel mundial. Entre ellos vamos a destacar a Panamá, por supuesto, como siempre. Panamá representando. La mayoría. Y dentro de Panamá tenemos Colón, La Chorrera, San Miguelito, Playón Chico, Antón, Camira, David, ahora se conecta, y Bajo Bosquete. Guau, gracias a todos ustedes que nos están escuchando. En Venezuela estábamos con Caracas, Maracay, Guarena, Santa Gracia, Maracay, Borosteque, Valencia, Agua Fría, que ni agua debe tener, y Bacicimeto. Y bueno, Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Canadá, México, Hong Kong. Se mantienen los 19 de Hong Kong. Saludos con todos ellos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Chile, Ecuador, El Líbano, Australia, Costa Rica, Singapur, Dinamarca, Brasil, Irlanda, Bolívar, El Salvador, Grecia, Aruba, Argentina, Haití, Portugal, Nicaragua, República Dominicana, Romania, sigue conectado con nosotros, Cuba, que se nos conecta ahora, y Hungría. Saludos a todos ustedes internacionalmente. Hello, bonjourno, bonsoir y hello. Hello, 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 hi hola, hi hola, hi hola. Sí, we promise that one day we will learn all of these languages and we can say hello. Or at least some of them. I mean, not all of them, but some of them. That's how we are here. Es que este programa está increíble, esto con este flow así. Nos alegra, en verdad que te guste lo que está pasando en este momento. Y vamos a regresar a hablar de ti, porque a eso vinimos, la noche de hoy. Estuvimos escuchando, por última vez, ahorita, Bam Bam, de Los Ravares. Me dijiste que es una de las canciones que trae como, digamos, influencia panameña. Cuéntanos un poquito más. Sí, simplemente con el hecho de tener el acordeón, de tener esos tonos, esas melodías también, que van mucho al folclor panameño, conectó automáticamente con muchos países de la región. Porque la cumbia se puede tocar de muchas maneras. En Panamá tiene algunos acentos. En Colombia, otras cosas. En Monterrey, México, otro estilo también. En Argentina, lo que da una cumbia villana también. Y en muchos lugares de Perú y muchos sitios, la cumbia, pues, es muy popular. Entonces, al sacar el estilo panameño con el acordeón, también, también conectó con todos estos países. Y por eso yo creo que ha sido un gran tema, Bam Bam. Y, de hecho, es uno de los temas que, casualmente, ustedes tocan la mayor cantidad de veces cuando están montados en tarima. Y los caracteriza esa súper energía que ustedes entregan. A mí me encanta ver una presentación de los rabanes porque es impresionante. Si uno está down, en ese momento los rabanes van y te inyectan con energía que vas a quedar, que quieres más rumbo. Muy cierto, muy cierto. Y te puedo comprobarlo ya que, no sé si se acuerda, pero hace muchos años yo estudiaba en el María Inmaculada. Y ustedes se presentaron ahí y yo, las fotos todavía están. Yo salté y canté como una loca. Eso fue hace, eso fue hace, eso fue hace ocho años. Hace ocho años, ¿no? Eso fue hace ocho años. Y ella es la cumbia. A mí cada vez me dicen eso hace muchos años y yo me miro al espejo y digo, ¿cómo pasan los años? Pero todavía seguimos haciendo ruido. ¿Qué pasa eso? Cuando me dicen a mí, hace muchos años yo cae el culo de 20 hacia allá. Hablando solo dos. Hace unos cuantos años. Hace un tiempito. Por cierto, saludos a Chiqui. Mari, eres lo máximo. Wow. ¿Qué pasó con los saludos en francés? Bonjour. 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 Je l'appelle Mari Pais. Wow. Yo voy a decir, voy a un poco ya. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Un suave. No, pero tiene un buen acento, tiene un acento tipo Sinedine Citan, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, y el pelado también, ¿no? Pero, ok. Yo quiero saber, eso que estábamos hablando, estábamos hablando de la energía. ¿Cómo hacen los ramares para después del tiempo que tienen montados en tarima, seguir con esa conexión que tienen entre ustedes y seguir brindando la misma energía y hacer que, por lo menos los chiquichismos te lo acaban de decir, ella se conecta, va el marfotógrafo y se conecta, nadie se conecta, todo el público siente la energía. ¿Cómo hacen para seguir teniendo la misma conexión? Y quiero decir, después de ocho años todavía sigue siendo lo mismo, porque hace poco los escuché presentándose en el Octubre Fest y bailé y sudé como loca. Bueno, sí, hemos hecho algo. No se da la licencia. Lo que pasa es que fue nuestra filosofía de entender la música y compartir, eso tiene que venir un poco con nuestras raíces punk también, porque cuando tenemos tanta influencia de grupos que fueron muy representativos para nosotros, Sex Pistol y otras bandas que tal vez conozcan o han escuchado mencionar, el parado, el afinque de esas bandas en la tarima era full actitud, full energía y esos fueron nuestros maestros en muchas cosas. Aparte, muchos artistas latinoamericanos, desde Oscar de León, desde la orquesta que tenía Celia Cruz, nosotros vimos cómo era el despliegue, la entrega que hacían todos estos artistas. Y esa ha sido la escuela de nosotros, que para la tarima uno le pone fuerza, le pone perrenque, le pone entrega. Y también en bandas como Rolling Stones, que vemos que son bandas que ya tienen años y años de estar tocando y la entrega de Mick Jagger y demás es eso mismo. Es parte de nuestra escuela, es parte de nuestra escuela y no entendemos otra cosa que no sea presentar un show, que no sea con ese respecto al público lleno de fuerza y lleno de energía. siempre llevarlo un poquito más. Sí, yo creo que esa es la magia y así lo entendemos nosotros. Eso es bonito y me alegra que exista todavía esa monía entre ustedes porque normalmente eso no pasa y realmente es una de las cosas que admiro de la banda porque literalmente hace 20 años de carrera, como dice por ahí, no se fumó ahí, pipa. ¿Me entiendes? Y es luchar contra el amor por la música que sigue estando ahí siempre. Que no sucede como la mayoría de las bandas que siempre están juntas, como One Direction por así decirlo. Que están juntas y luego ya, muchas peleas y ya también Fifth Harmony y todo eso. Espero que en muchos años, bueno en una cantidad variada de años partiendo regaños por los muchos años, podamos ver en Chitré una estatuas de los rabanes y que sean patrimonio nacional. No lo veo muy lejos. Allá en Chitré nos quieren mucho. En la ciudad. Independiente de Chitré. En Chitré nos estaban proponiendo poner una calle y unas cosas pero bueno. Oh my god. La calle es rabanes. Pero eso para mí, yo le digo muchachos, eso nos tira muertos todavía. Eso nos está poniendo cosas como de qué. entonces lo que prefiero mejor que nos saluden y que estén todavía descargando la música y que los nietos de los nietos digan hey voy pasando por avenida Los Rabanes mira ustedes me acaban de decir una frase o unos comentarios muy acertados la mayoría de la gente cuando tiene no solamente en los grupos cuando hace un proyecto se pelean y la convivencia es muy difícil y nosotros manejamos eso yo creo que es el logro más grande que tenemos de que si hemos tenido momentos de discusiones si, de que hemos tenido eso tiene que pasar pero lo supimos arreglar lo supimos manejar imagínese que son dos nada más imagínese con cinco o seis personas juntos pero eso lo hemos gracias a Dios lo supimos arreglar hemos sabido hablar hemos sabido dar nuestros espacios respetarnos y yo pienso que ese es el cometido de formar una banda pero eso es que este no es el que toca contigo si pero ya no se habla eso es para nosotros eso es muy lindo que digan deben luchar por lo que tienen en común y grandes grupos musicales de cualquier género que se han separado sencillamente porque no se soportan y están en la cumbre de su éxito y por separado quizás no han logrado lo mismo que han logrado juntos si y lo más peligroso es que si te pones a ver el sueño que empezaste y con la gente que te la rifaste que te la jugaste después no puedes verlo en la misma habitación entonces que pasó estrellista y todas esas memorias bonitas que se han vivido dejarlas en el atrás por una simple discusión creo que no yo creo que el mejor ejemplo lo acaba de dar la chica con los chines de Friends que es un grupo que juntos ha hecho mucho dinero y mucha fama y ahora por separado cuando terminó Friends prácticamente cada quien no está haciendo lo mismo o no está en la misma cúpula y hay otros que ni siquiera se desaparecieron literalmente a pesar de todo ellos lucharon las 10 temporadas por seguir juntos en esa serie porque por ejemplo Lisa Kudrow de lo que hablamos hace varios programas ya ella desde el principio de Friends nunca le gustó su papel y se quería salir desde que empezó jamás ella se imaginaría toda la fama pero que está haciendo hoy exactamente no sabe que está haciendo siguiendo el tema de los ravanos yo sé que ustedes tocaron junto a Metallica y eso fue una gran como una cosa en estos momentos tal vez el compartir Karima o la fusión con otra banda o alguna colaboración estrella que le encantaría tener no vale decir con Guillermo porque ya lo hicieron después de 25 años ya hemos recorrido bastantes cosas gracias a Dios tocaron con Kailat ¿no? sí pero lo de Metallica fue interesante porque estamos viviendo en España y después de tener un año difícil un año de muchos kilómetros de distancia de gente que no nos conocía de bares vacíos de dificultades tuvimos una remontada histórica porque ya los últimos meses la gente se fue contagiando se fueron llenando los festivales los shows y nos invitaron a un festivalazo que se daba en Madrid que se llamaba Festimar y había un montón de bandas ahí y el cabeza de cartel era Metallica y nosotros tocamos en la tarima al lado con otras bandas latinas entonces fue fue increíble pero bueno las colaboraciones así como tal tal vez se pudiera dar algo alguna tarima con Red Hot Chili Peppers una banda que nos gusta mucho pero yo digo que las cosas van llegando mira nosotros nosotros no sabíamos no teníamos ni idea quién era Don Omar y cuando fuimos allá fuimos fuimos a un concierto hace fue 2004 por allá y lo vimos que estaba cantando unas canciones que es Dale Don Dale y no sé y el tema que es esto claro y terminamos cantándola y bailando danza cubo sí y después terminamos con él grabando Rock Toon una de las canciones que estuvo en el char número 30 en Billboard y fue una de las de las canciones también iconos que hicimos que la sigue tocando entonces a veces te encuentras con gente que no no lo tienes planeado y puedes terminar haciendo buena música también eso es lo bonito también que salga literalmente con lo que va saliendo estás abierto a cualquier junta química lo que tiene que haber es química cuando tú conoces nosotros no hemos caído en ese juego que tuvieron las disqueras o que tuvieron la gente de subdividir encajetar clasificar la música y en eso nos gustó mucho nosotros cuando veíamos que algo nos gustaba que había una buena química en el estudio en la tarima nosotros tirábamos para adelante siempre y bueno eso ha sido como nuestro ADN casualmente estamos escuchando en estos momentos la última colaboración que tienen en el momento que señorita a mí me gusta tu style con el señor Daniel Travieso hablas un poquito de cómo surgió esta combinación de géneros que llevaron señorita a mí me gusta tu style una de las canciones más icónicas de los rabanes a un flow más reggaetoriano tal vez urbano bueno estamos en Puerto Rico tocando hace dos años y cuando estamos tocando ahí en un show abierto mucha gente comenzó a cantar al final como un jam que hicimos con esta canción y yo vi a un chamaco que estaba abajo cantando y yo le dije súbete a la tarima y subió la cantó rapeó improvisó después la mamá me escribió me saludó ni sabía muy bien qué era y después nos damos cuenta que sale el fenómeno de Daniel Travieso que es un youtuber con millones de gente suscrita a su canal de vistas de seguidores llenó 15 veces el teatro de Bellas Artes en Puerto Rico consecutiva y de verdad que estuvo en China hace poco y después salió ahí que los hijos de Randy eran fanáticos le pidieron un saludo fuimos a Puerto Rico y él mismo nos dijo hagamos un tema y grabamos señorita me gusta su style y ahora tenemos una audiencia como de una audiencia nueva como de 10, 12 años 14 años que dices mira eso son los rabanes todo gracias a ellos pero están creando una nueva generación que escucha los rabanes si es interesante también o sea que los rabanes ya queda tiempo con este rabanes adaptados hermano lo que falta es crema y champú pero fanáticos hay crema y champú hablando de fanáticos y la pasión que se nota que se te desborda cada vez que hablas al respecto de la música yo quiero saber cuál es el motor de Emilio Reguera qué te inspira a seguir a ti en la música bueno la música es una decisión yo lo estaba hablando con un amigo ayer en un concierto que tuvimos en Atlapa los que tenemos un llamado musical es decir los que tenemos un oído musical lo que podemos apreciar la música lo que podemos de repente entonar es igual como si a mí me hablaran que yo fuera doctor yo no puedo ver la sangre porque me desmayo no puedo yo no sé cómo gente abre el corazón y abren eso bueno así mismo ellos tienen una vocación para una cosa nosotros tenemos vocación para la música que es un regalo de Dios y yo me quedo con las palabras de mi amiga Natalia Lafourcade de México si tienes este don no lo abandones no no desprecies a tu compañera de vida que es la música amala respétala los resultados ya son consecuencias de otras cosas pero tener un estilo de vida abrazando la música es un privilegio y yo no pienso ni por un segundo dejar a mi primer amor que es la música así que yo hasta las últimas consecuencias con la música escribo una vida llena de ritmo y así es más bonita y bueno la verdad yo te iba a hacer otra pregunta pero creo que por ahí mismo me la respondiste es si diéramos a Emilio Reguera fuera a los Rabanes o si no hubiese existido a los Rabanes ¿qué hubiese pasado con Emilio? pero es que yo siempre hubiera sido músico yo soy músico y soy empresario sí, sí y va a estar dentro de la música es que la música es como el oxígeno yo no pudiera decir no soy músico porque hago un negocio yo soy músico y hago 30 negocios yo soy músico y igual lo tomó Cristian es músico y es fotógrafo es fotógrafo somos empresarios somos constructores hacemos otro tipo de cosas pero la música es nuestro primer amor entonces yo pienso ¿pero te llama la música? te dices mira tengo un rato que no me siento a escribir o sencillamente dices me toca un rato con mi primer amor me voy a sentar y voy a escribir todo el día es música desde las 5 de la mañana en los chat andamos muchachos esto, esto aquí va una canción va la otra la gira la visa es un estilo de vida armar la música proyectar la música y distribuir la música ¿y cuáles son los momentos o qué es lo que les inspira a ponerse a hacer una canción a componerla a escribirla bueno a veces la gente crea como un escenario un poco Netflix de esto de que me inspiré eso no en realidad a veces yo me estoy bañando estoy leyendo un periódico y grabo una nota de voz me gustó esta frase me gustó esta línea y la tengo ahí y al final en un soundcheck digo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro ahora con los grupos de Whatsapp es una locura porque nos estamos compartiendo música todo el día streaming escuchen esto escuchen lo otro entonces esa misma convivencia que hubo desde que estamos en el colegio sigue un poco a pesar de la distancia sí bueno tampoco es que estamos lejos pero digamos que es más intenso todo el día hablando de que pasa una cosa salió tal disco vieron la música que tiene esta serie que no sé qué entonces nosotros decidimos adoptar este estilo de vida eso es lo que decidimos hacer igual que si yo le dijera a usted ¿por qué vienen todos los viernes a hacer radio también? claro hay algo que algo que los enganchó y así mismo a mí me dijo un amigo cubano una frase una vez uno le pone el sentido y la energía a cada cosa depende de ti tú la llevas hasta donde quieras si es lo que te gusta hazlo no lo escuchas a nadie porque a mí me han hecho esa pregunta ¿por qué vas los viernes con tomar a la radio? porque me gusta porque es lo que me gusta sí la gente siempre va a preguntar cosas siempre y luego de tantos años vamos a ver si me puedes responder esto ¿qué le podría faltar hacer a los rávales? o sea ¿existe algo que tú digas y que ok quiero meterme con este género que no lo he hecho que creo que casi los rávales han hecho de todo bueno mira Mari yo comprendí una cosa con la banda que fue lo que nos hizo pliega hace un par de años ok uno a veces tiene metas y a veces tiene metas industriales y metas de de hacer cosas que también es una parte buena de la música pero hace un tiempo por acá comprendimos que no es competir es compartir entonces nosotros seguimos compartiendo lo que hacemos en cada tarima por lo menos para nosotros fue un logro tocar en Cuba hace dos semanas nunca habíamos ido a tocar a Cuba yo había ido una vez de vacaciones y un país con muchos tabús y muchas cosas por política y demás ¿y qué tal el público cubano? loco y prendido entonces cuando fuimos allá y compartimos es que te vuelves como adicto a esa adrenalina y a esa energía del público es una cosa como que que no sé si lo sentirá alguien que se tira de paracaídas y eso pero la tarima te vuelve como adictivo entonces ya la cosa es repetir ese ese desenlace o ese compartir esa energía público tarima público tarima entonces se vuelve como un estilo de vida total y ahí nos quedamos hasta el fin de los tiempos porque yo digo si tú dices voy a hacer esto por esto voy a hacer lo otro pues sí hay cosas interesantes hay planeamiento sacamos un buen disco este año rock and roll en tiempos de crisis una cantidad de streaming increíble visitamos muchos países el otro año estamos sacando dos discos también pero al final de cuenta pues más compartir que llenar un poco el ego como decir vamos a hacer esto por esto no es como tocar el amor de la música literalmente tocar tocar compartir tocar y se repite el ciclo y eso hacerlo de oficio contagiar y dejar la marca de los navanes frotones eso es que nos gusta tocar la verdad suena muy bonito todo lo que dices como he dicho durante toda la entrevista se nota que se te desborda la pasión por la música y si eso paga las cuentas mejor que no exactamente si es mitad y mitad no se puede pedir más y nada más rico que hacer algo y que te pague la cuenta eso también eso se va agarrando con la práctica yo tengo una pequeña pregunta y viene así como de la nada pero a mí por ejemplo a mí me encanta la música paso todo el día con mis audífonos y también me puse a aprender en YouTube gracias a Dios que YouTube existe obviamente no los aprendo muy bien pero por lo que puedo ver y siempre he querido aprender más y más y sobre eso Emilio Regueira haría una academia de música le gustaría poder enseñar lo que pasar el conocimiento a personas más a quien quieran bueno una academia es un se dice fácil pero no es tan fácil porque una vez que abre la puerta una vez que abre la puerta tiene el compromiso de esa responsabilidad tiene que ser constante tal vez yo pudiera más adelante hacerlo o colaborar con alguna academia pero pero si he tenido algunos no sé si aprendices o gente que me ha preguntado algunas cosas de la guitarra y la música yo siempre he estado muy abierto a compartir sobre la composición sobre las experiencias porque recuerden compartir y no competir eso es la frase del señor Emilio Regueira yo quiero saber si en el caso Dios no quiera de que los rabanes ya no estén ahí ¿qué haría Emilio? por ahí lo hemos visto bastante en lo que es la televisión ¿veríamos un futuro del señor Emilio Regueira en la televisión? una película yo que sé puede ser un documental de los rabanes todo pasa porque los rabanes existen entonces es como una ¿qué fue el huevo la gallina? para poder que las cosas pasen es a través de los rabanes yo se lo dije a Cristian una vez se muera vas a decir ¿a quién enterraron? a Emilio ¿qué Emilio? el de los rabanes enterraron a Pipón ¿qué Pipón? el de los rabanes que también tomaba fotos ahí viene pero entonces es decir la vida es alrededor de los rabanes nosotros seguiremos con los rabanes porque gracias a Dios hemos cruzado la línea de no pelearnos por el ego y hemos encontrado una fórmula muy fraternal de respeto y que por ahora todo el mundo tiene la gana de tocar pero sí pasan otras cosas estoy como host de televisión y estoy en un par de por eso digo se ve hermoso en la pantalla así en la televisión y si es algunos me dicen de que mira tremendo sugar daddy que pasa pero lo importante es que ven a uno así sea para uno a los palameños entonces sí hay un show bueno que se va a estar presentando ahora en marzo que se llama The Final Four la de la propaganda aquí tenemos una pequeña intrusa que canta muy lindo bueno aquí Cluila Chitriana Chitriana también ¿y pasas todo el día dando eso? ¿a la audición? voy a ir a las últimas el 30 bueno de verdad pasa todo el día dándole la publicidad cualquier cosa me avisa te estoy recomendando gente y el show es un show muy competitivo es un show de alto estándar es distinto a lo otro que era que tu cara me suena esas cosas así que sí claro este sí es más no es un show industrial y si de verdad ganas también hay una hay un disco que se hace y demás entonces yo creo que va a estar bueno yo soy tu manager vamos a estar tú el día cantando ¿verdad? emocionadísima por estar en ahí bueno te estamos esperando ¿no? estamos esperando que bueno y la gente que quiera participar también están pasando cosas interesantes así pero todo va un poco con la música y una pregunta una pregunta así cortita burrita ¿prefieres estar detrás del micrófono o detrás de la cámara? o sea al frente de la cámara bueno hoy en día es lo mismo porque si no te filmas con un celular exacto creo que técnicamente siempre hay una cámara inclusive lo dijo cuando comenzamos el programa antes uno venía a la radio relajado exactamente fue el comentario que comentó ahora uno casi que se tiene que vestir y peluquear literal porque hay cámaras por todos lados así mismo yo creo que es que en realidad para hacer sobre todo tú un poco y Naudi no se tiene que colocar si hacer la peluca la peluca porque si no el frío la pulida que se echó no yo soy modelo de peluca ahora modelo de pelucas busquen a Naudi para modelo de pelucas nos quedamos escuchando el último digamos sencillo que está ahorita rodando con los rabanes y la colaboración junto a Daniel Travieso señor y también me gusta tu style la poder escuchar para Serenata que pronto viene la versión de Mariachi una idea de la chiqui eso una Serenata así que si ya la estamos sacando en todas las versiones falta eso falta Serenata claro que sí entonces muchísimas gracias la verdad por estar aquí con nosotros esta noche fue demasiado genial esta conversación todos los oyentes que estuvieron escuchándonos muchísimas gracias por estar en sintonía thank you very much to all of our listeners and also to Emilio thank you for being on our show today and we hope that you always tune in every Friday at 9pm you know and from all parts of the world we thank you very much bueno de verdad que muy agradecido con la invitación era una semana de muchos compromisos pero se nos dio a Víctor de que vamos a estar vamos a estar las cosas se dieron muy bien de verdad que Zika Radio increíble no había estado por acá esta es tu casa fuera de sed hermano para que te expreses libremente expresate libremente este es el eslogan eso también surgió de una reunión entre varios entre varios amigos entre ellos el director Carlos y yo que empezamos a hablar expresate libremente y dije yo voy a guardar esta frasecita por ahí por aquí se va a quedar por aquí viene los tíos ok ok entonces felicidades Mari ¿verdad? porque te has dado cuenta que no solamente uno puede hacer muchas cosas y de eso se complementa redes, fotos, música, dj chiquis me ha sorprendido a todas las familias y aún no has visto nada los rabanes siguen para rato y yo me voy a despedir en gallego a todo el mundo Boas Noites oh my god internacionales no juego muchas gracias por su sintonía recuerden que nos escuchamos todos los viernes por la chica radio a las 9 de la noche thank you very much and we will see you next Friday au revoir au revoir bye